Vamos con dos noticias del Barcelona, la primera las negociaciones del equipo culé con un grande de la Premier. El futuro de Frenkie de Jong en Barcelona pende de un hilo. A pesar de que el centrocampista ha dejado claro en múltiples ocasiones que su deseo es continuar y triunfar con la elástica azulgrana, la situación económica del club hace que su venta esté sobre la mesa. Actualmente es uno de los futbolistas más cotizados del equipo, alcanzando un valor de mercado que oscila a los 70 millones de euros y una ficha cercana a los 10 kilos netos por temporada. La llegada de Eric Ten Hag al banquillo del Manchester United ha hecho que el interés de los Red Devils en adquirir los servicios del neerlandés vaya en aumento. El técnico reconoce por su etapa en el Ajax que las cualidades se adaptarán al estilo de juego que quiere implementar, además de ser la pieza ideal para centrar todo su proyecto deportivo. Con esto sobre la mesa, una nueva información desvelada por el periodista Fabricio Romano afirma que las conversaciones entre ambos clubes ha comenzado. El Manchester United ha abierto conversaciones directas con el Barça por Frenkie de Jong, precio de alrededor de 85 millones de euros a la espera de la oferta de apertura, comentó el especialista en mercado de fichajes. Además también agrega que Frenkie no está convencido de salir del Barça, pero que en el United conocen los problemas financieros de la institución. De Jong todavía no está convencido de dejar el Barça y quiere disputar la Champions. El United intentará presionar nuevamente por pedido de Ten Hag, ya que el Barça necesita resolver sus problemas financieros, añadió Romano. Xavi Hernández ha expresado en rueda de prensa que confía plenamente en Frenkie y que es un futbolista que puede marcar una época en el Camp Nou. No obstante, también reconoce que las finanzas del club están en números rojos y que necesitan vender y activar las diferentes palancas para sanear las arcas. De momento, los primeros contactos han iniciado y las próximas semanas serán determinantes para la carrera del 21. Por tanto, vamos a ver cómo acaban estas negociaciones por un jugador que no quiere moverse de Can Barça. Uno de los que va a llegar en los próximos meses o semanas es Pablo Torre. Y es que ha confesado una maravillosa noticia sobre Xavi Hernández. Su temporada en el Racing con el que ha logrado ascender a segunda división le valió para fichar con el Barcelona en el mercado de invierno. Una vez terminado el curso, el Pablo Torre se pondrá a las órdenes de Xavi Hernández para preparar el 22-23. En una charla con Adri Contrera, periodista y tiktoker reconocido en España, el media punta desveló cómo se fraguó su incorporación al cuadro sulgrana y que Xavi le llamó personalmente para hablar con él por videollamada. Fue rápido. A mí me lo dijo mi representante porque contactó con Mateo Alemani. Estaba concentrado en la selección en Las Rosas y ahí fue cuando me dijeron que tenía videollamada con Xavi. Me explicó el proyecto, contó. Luego, admitió que en dicha videollamada estaba cagada, a lo que siguieron risas. El trato con él es bueno, como si fuese un hijo suyo. La verdad que muy bien. Además, he hablado con jóvenes del Barça y me han dicho que tiene un trato especial también con ellos. Siguió. Para terminar, apuntó que solo ha hablado con Xavi y no con los capitanes. Por tanto, Xavi que sigue siendo vital en las negociaciones para la llegada de nuevos jugadores al Barcelona.